¡Osvaldo ha regresado! ¡Por fin! ¡Osvaldo, ven! Me extrañaba mucho, mucho a Osvaldo. Todos están muy, muy contentos de que Osvaldo esté aquí. Están muy juguetones. No voy a correr mucho porque sí me estoy agitando un poquito. Amigos, muchas gracias por estar siempre pendientes de mí, por sus mensajes, sus comentarios de aliento, de fuerza que me estaban brindando durante todos estos días que estaba ausente en la casa hogar. Les encontré muy, muy contentos, muy alborotados. Así miren, están bien jugando, muy alborotados. Ellos están muy contentos de ver a Osvaldo. Miren cómo fueron. Me están extrañando. Están locos. Voy a sentarme por acá. Gracias por estar pendientes de mi salud. Estaba viniendo acá a la casa hogar algunos días, pero únicamente para dejar materiales para la construcción, dejar alimento para los perritos. Con ellos no he estado compartiendo mucho porque... Distanciados. A veces había que cuidarse del sol, del frío. Estaba siempre utilizando mascarilla. Pero ya estoy bien. Ya me hice una prueba. La prueba salió que tengo anticuerpos. Estoy a negativo. Maslene no estuvo en contacto conmigo, pero muchas gracias, Maslene, por estar pendientes de toda esta familia, de todos estos peluditos que nos quieren demasiado. Al entrar acá a compartir con ellos, se pusieron muy, muy, muy contentos. Mil gracias a todas las personas que han estado siempre escribiendo, preguntando por Osvaldo. Él está bien. Por suerte, pues, la CUN ayudó mucho. Y también los médicos ahora tienen bastante información. Todos tenemos bastante información sobre cómo manejar mejor la situación. Y, pues, bueno, él sí está cuidándose el frío, así de tomar cosas frías. Pero lo bueno es que ya está aquí en la casa hogar. Gracias a todos por el apoyo. Han preguntado mucho por Osvaldo. Él ha estado siempre leyendo sus mensajes, comentarios, todo. Ya es de noche, como pueden ver. Ahorita vamos ya a meter a ellos a que duerman. Y, pues, mañana será otro día de actividades. Amigos, hasta pronto. Muchas gracias. Quedamos haciendo ejercicio. Ahorita vamos a hacer mucho después. Gracias por ver el video.